Yo de chico soñé toda la vida con hacer un western y hace poco fui protagonista de una serie western eso fue creo que un sueño cumplido y por ahí ahora en este momento me gustaría que conozcan un poco algunos trabajos que estoy haciendo para Europa estoy haciendo algunas miniseries para allá y no se ven en Argentina y tengo ganas de que se vean entonces ahora me gustaría que conozcan esa parte de mi trabajo y hay muchos sueños que todavía, obviamente quiero hacer cine obviamente quiero hacer algo como la música que ya vendrán